El contraste con nuestro laboratorio ayuda a acometer inversiones rentables y duraderas y reducir riesgos e incertidumbres en el ámbito de la eficiencia energética. Desarrollamos equipos y sistemas térmicos novedosos y eficientes, como son las bombas de calor de alta temperatura, transformadores y recuperadores de calor, instalaciones para edificios de consumo de energía casi nula o estructuras termoactivas. La industria requiere en muchas ocasiones procesos intensivos en consumo de energía. Además, en muchas empresas se generan corrientes de alto valor energético que son desechadas. La ineficiencia se asocia en ocasiones al sobredimensionamiento de las instalaciones energéticas o al hecho de que son deficientes. La eficiencia energética en el uso final de la energía es una de las más prometedoras líneas de acción para lograr importantes ahorros económicos y sensibles reducciones de emisiones de CO2. Estas actuaciones pueden aplicarse a todos los niveles, entorno construido, movilidad y transporte, actividad industrial y sector productivo. El entorno edificado tiene un gran potencial de reducción de consumo energético y ya son posibles los edificios de energía casi nula. La incertidumbre y la falta de garantía frenan en ocasiones la incorporación de equipos o soluciones innovadoras que darán lugar a un importante ahorro energético y a una reducción del impacto ambiental. Ayudamos a las empresas a ser más competitivas y sostenibles y a reducir riesgos a través de ensayos en laboratorio para la implantación de medidas de mejora de eficiencia energética y de su seguimiento mediante la medida y verificación. Estos ensayos contemplan aspectos funcionales de fallo, de rendimiento energético y de condiciones estacionarias y dinámicas. Mediante ensayos in situ, medimos, verificamos y hacemos seguimiento en aplicación final del comportamiento energético de los equipos y sistemas estudiados en laboratorio. El contraste con nuestro laboratorio ayuda a acometer inversiones rentables y duraderas y reducir riesgos e incertidumbres en el ámbito de la eficiencia energética. Además de realizar estos ensayos, en Tecnalia desarrollamos equipos y sistemas térmicos novedosos y eficientes como son las bombas de calor de alta temperatura, transformadores y recuperadores de calor, instalaciones para edificios de consumo de energía casi nula o estructuras termoactivas. Estos equipos tienen aplicación tanto en edificación como en la industria. Nuestro equipo de expertos y nuestras infraestructuras nos permiten cubrir todas las fases del desarrollo desde el diseño, simulación, test de laboratorio, test de aplicación final, medidas y verificación entre otras. En Tecnalia transformamos el calor residual en energía útil, renovable y competitiva.